Vida sana con arroz, come arroz cada día. Oigan, estos chicos del arroz, el tal Chef Jorge y el tal Chef Gabriel, se meten, bueno, y lo peor, lo peor es que lo reciben y lo reciben bien. Así nos han recibido el día de hoy en este restaurante Don Capitán. Pero miren, vean qué preciosa foto de este arroz acompañado con mariscos. Uy, aquí los mariscos en este restaurante, qué delicia. Después tenemos este arroz, que es un arroz salvaje, que puede ser con almendras, con nueces, con cacahuate, y que lo han preparado y es una delicia. Por acá tenemos, bueno, un fresco arroz, que se puede inclusive servir frío, así como esta ensalada a la cual se le pusieron el frijol. Sí, se va con todo. Y por supuesto, postre. Bueno, eso quiere decir que el arroz se puede mezclar con muchos y muy diferentes ingredientes. Aquí está nuestro chef, aquí lo está nuestro chef Gabriel. ¿Cómo estás Gabriel? Bien, 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 estamos bien. Sí. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos lo que es un arroz hervido, ese es nuestro ingrediente principal. No se lava, no se enjuaga, bueno, ni se fríe, ni tiene que prepararlo como se preparaba antes. Eso ya pasó de moda. Eso ya pasó de moda. Para una mejor alimentación, más saludable, no se lava, no se fríe, no se remoja, solamente un hervido. Una taza de grano de arroz por dos y media de líquido. Bueno, pues si ya lo saben en casa, hemos estado aquí muchísimo tiempo explicándoles la preparación. Voy a utilizar aceite un poquito, previamente ya está calientito, ¿sí? Ya vi que se prendió desde hace rato al fuego. Se prendió desde hace rato. Voy a utilizar cebolla cambray en rodaja, lo que es la cola de la cebollita cambray, el rabito, zanahoria picada, pimiento morrón verde o puede ser chile serrano, chile verde con champiñones, ¿sí? Muy bien, ¿no? Todo esto lo vamos a agregar en este momento. Vámonos. Todo se va a agregar. ¿Me vieron? Es uno de los toques de Gabriel que nos ha enseñado. Vamos, todos al mismo tiempo. Todos al mismo tiempo. No tenemos aquí por qué preocuparnos, ¿por qué? Porque la zanahoria aquí es más dura y tarda más en la cocción. Está muy picadita. Está muy pequeña y lo que es el champiñón, que es muy fácil que tenga la cocción y que suelte líquido, está grande. O sea que no tenemos ningún problema, ¿sí? Va a tener los dos la misma cocción al mismo tiempo. ¿Y qué es que tienes aquí, eh? Bueno, aquí tenemos una mezcla de jugo de naranja con salsa de soya y miel. Ay, eso, eso, eso como que, como que suena secretito, ¿verdad? Suena secreto. A ver, otra vez. Jugo de naranja. Jugo de naranja, salsa de soya y miel. Bien. Entonces van a estar así como agridulce. Va a ser agridulce, ¿sí? Vamos a empezar a incorporar. Bueno, en el caso de la cocción del arroz, lo que tú ya preparaste de antemano, es importante que las chicas sepan que no hay necesidad de remojar ni de lavar. ¿Y sigue prendido? Sí, sigue prendido. Es que, bueno, normalmente este mobiliario es el que utiliza don Capitán cuando van a servir a domicilio, ¿verdad? En los banquetes, así es. Ahorita en este momento nos lo ha prestado para realizar lo que son estas recetas a base de arroz. Sí, este arroz no se lava, no se fría, no se remoja. Muy saludable. Es una base, es un ingrediente más para preparar diferentes platillos a base de arroz. Entonces, tenemos aquí lo que es camarón. ¡Ay, qué bonito camarón! Ya está limpio. Es un corte, se llama corte mariposa. Están así abiertitos. Están abiertos, ya está limpio. Se limpiaron, pero se le dejó su colita, ¿verdad? Sí, sí se le deja. Y recuerden bien, siempre lo que les he comentado, cuando agreguen lo que son aderezos o un líquido adicional, ya sea agridulce o dulce, ¿sí? Hay que agregarlo poco a poco. Bueno, aquí, bueno, yo para que sea un poco más rápido, pues ya le agregué los tres ingredientes que ya se les ha mencionado. Pero una vez que está mezclado esto, ¿dices poco a poco acá? Poco a poco. O, para que quede más segura del sabor, es agregarle un poco de salsa de soya, un poco de miel y un poco de jugo de naranja. ¿Separados? Bueno, separado, irlo probando poco a poco. Si le hace falta un poco más de sabor a naranja, bueno, agregarle un poquito más, ¿sí? Bueno, la mezcla esta es para anotarla, ¿eh, nenas? Chicas, chicos, jugo de naranja, salsa soya y miel. ¿Y miel? Miel, miel de abeja. Así es, la miel. Bueno, otra vez, hablamos de lo rendidor que es un platillo cuando se mezcla con arroz. Pues, esta porción puede ser para una persona, o sea, a lo mejor va a ser que le quitamos dos y... Perfecta. Ahora, el arroz es un ingrediente más, ya no va a ser lo que es un timbal, sino que le vamos a agregar nuestro grano de arroz, ¿para qué? Para darle textura, un grano de arroz que no tiene grasa. Y este arroz va a tomar el sabor de lo que es el camaroncito. ¿Lo que es el camarón? Más el aderezo que se le está agregando, la salsa que se está agregando, que es muy, muy de restaurante, ¿verdad? Sí. Entonces, un poco de dulce. Vamos a incorporarlo bien porque la miel, pues, ya se nos está la parte de abajo. Y vamos a agregarlo poco a poco. Aquí yo les comento, pueden agregarlo poco a poco por separado o junto a su mezcla. Y irlo incorporando y probando. ¿Sí? Eso es todo. Esto es lo que le va a dar el sabor. Los camaroncitos están cambiando de color. Cambia lo que es de color, cambia de color, aproximadamente un minuto o dos minutos máximo. Y ya se pueden consumir sin ningún problema. Para que no nos quede muy seco, bueno, pues, esta es nuestra mezcla que le dé un saborcito, un toque diferente. Que no quede salado o simplemente un arroz y sazonado con salsa. Lo que también aquí ya le estamos dando agridulce. Un sabor agridulce. No nos va a quedar seco. Y eso es, eso es todo. Bueno, hay quien dice, ay, a lo mejor aguanta un poquito de picante. Bueno, hay una salsa que por aquí te las voy a pedir. ¿Dónde quedó la salsa? ¿Dónde quedó la salsa, capitán? Bueno, aunque estos chicos ya sé que es media brava, ¿verdad? Dice aquí, don capitán. Dice, parrilla costeña. Así es como dice el restaurante, parrilla. Y dice, salsa picante, chile habanero. ¡Uh! Aquí está, por si usted le quiere agregar. Y a don capitán, que está en Avenida Jardines de San Mateo, número 69. Le agradecemos el que nos haya abierto las puertas. Es la salsa que le puede dar ese sabor que usted muchas veces extraña. O sea, picante y rico. Bueno, aquí ya lo tenemos. ¡Ay, qué bonita presentación! ¡Qué buena combinación! ¿No se te quedó por ahí un camarón, verdad? No. No se te quedó nada, un poquito nada más de arroz. Bueno, pues al igual se lo podemos agregar. ¡Claro! Bueno, estoy entendiendo como para dos personas. O simplemente... Lo ponemos al centro de la mesa y que cada persona y comensal lo pueda... Ya vieron, con unas tostaditas, ahí está. La presentación creo que es de 10. Aquí está el arroz mezclado con los camarones, con una zanahoria muy, muy, muy picadita. ¿Cómo se llama cuando se pica chiquitito? ¡Brunois! ¡Brunois! Ya me acordé. ¡Brunois! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! Y el pimiento, brunois también. ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! ¿Y qué más se le puso? Pues nada más... Un poquito de cebolla, ¿verdad? Un poquito de cebolla cambray, pero en rodajitas. En rodajitas. En rodajitas. En rodajitas. Y después, pues bueno, lo que le dio ese sabor diferente, que es la miel, jugo de naranja y salsa soya. Salsa soya. Muy bien. Creo que usted quiere preparar algo sencillo, algo muy nutritivo, algo muy complementado con el arroz. Aquí está esta receta. Gracias, mi querido Gabriel. Gracias. Muy buena receta. ¿La página de USA Rice? Es www.usarice.com.mx o arrozgourmet.com.mx. Vida sana con arroz en lo que es Facebook. Bueno, coma arroz cada día. ¿Continuamos? Ahí está. Delicioso platillo. Vámonos.